Error grave de la defensa, chilena se la dan a Di María. ¿Qué hace el arquero? ¿Qué hace el arquero este bravo? Mamma, aquí se sacó las manos. Mamma mía, por Dios lo que es este bravo, qué tronco. Gol de argentino, el fideó Di María, sin merecerlo a Argentina, se pone arriba 1 a 0.